Entonces, ¿dónde podemos conseguir esta vacuna, doctor? La vacuna generalmente se consigue particularmente por medio del médico particular o en clínicas privadas. A través de una consulta en clínicas privadas. Lamentablemente no contamos con vacunación para varicela de manera gratuita, ¿verdad? No, el Estado no tiene en su programación la vacuna contra la varicela. Es lamentable. Debido a eso hay tantos casos de varicela. Bien. ¿Cuáles son las formas más comunes de contagio? Las formas de contagio es cuando estornuda el niño, esparce a su alrededor los virus y esos virus inmediatamente se produce el contagio. Ya se contagió el niño. Una vez que ya se contagió el niño, el virus ya va a los pulmones, al hígado. Ese es el trayecto. Es el trayecto que sigue. Eso dura 20 días. 20 días. Y otro por el contacto físico también. O sea, la persona que tiene el virus, que no se ha lavado bien las manos, si lo saluda, si nos saludamos, inmediatamente estamos contagiados. Claro. ¿Compartir alimentos? También. Todo lo que está en contacto con el niño que está con la varicela es contagioso. ¿Cuáles son las edades más comunes, doctor? La edad más común. La edad más común es de 4 o 9 años. De 4 o 9 años. Eso no significa que los adultos no podamos contagiarnos, ¿verdad? Los adultos, cuando se contagia, a los 20 años, al 90% de adultos ya le dio la varicela. Pero si le dio la varicela cuando son adultos, es más grave. Es más grave. ¿Por qué razón? Puede complicarse con una neumonía, con una enfermedad borrágica. El virus es más invasivo. Si tenemos a un niño en casa con varicela, con fiebre alta, ¿no? ¿Podemos bañarlo, hacer una tinita de agua tibia o se recomienda bañarlo? La principal medida del tratamiento del niño con varicela es la higiene. Bien. Así que lo primero que tenemos que hacer es bañarlo todos los días con agua y jabón. De esa manera tenemos también las heridas limpias. Claro. Claro. Se evita la infección de la herida y se mantiene el niño... En una temperatura adecuada, digamos. ...libre de contaminación. Perfecto. ¿Y como último punto de forma de contagio? El virus es contagiante dos días antes de la aparición de la mácula. ¿Qué vienen a ser? Las vesículas. Lo que llamamos la eructiva, la erupción. Ese contagio dura hasta que viene la seca. La famosa seca. La seca ya deja de ser contagioso. Hay un mito, ¿no? Que dicen muchas personas de que justamente en la seca es cuando nos contagiamos, pero no es así. No es así. El doctor Noriega está diciendo que se contagia dos días antes de que aparezcan las ronchitas. Las ronchitas, las ronchas, las recículas. ¿Y qué podemos usar si el niño no para de rascarse y está verdaderamente molesto? No, el niño no puede rascarse porque si se rasca le van a quedar cicatrices. Para eso tenemos los antihistamínicos. Bien. Los antihistamínicos, con lo cual el niño deja de rascarse porque ya no le pica. Ya no le pica. Ya no le pica. Perfecto. Entonces. Bien. Vamos a hablar de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad de la varicela? La varicela es una enfermedad que si es el niño, que se produce un niño que no tiene más síntomas que las vesículas y las papulas. Nada más. Fiebre no da, ¿no? Y sus complicaciones son mínimas. O sea que lo único que tiene es un espacio como cielo estrellado, de tal manera que se ve una pústula acá y una cosa acá. Otra pústula acá y una cosa acá. Yo me acuerdo, doctor, cuando me dio varicela, traumático, terriblemente molesto, fastidioso. Claro, y es difícil decir a un niño pequeño. Los antihistamínicos. Así es, pero en mi época no nos daba antihistamínico, doctor. A mí hay que aguantarse nomás. Bien, y no hay una fiebrecilla ni una calentura. ¿Puede aparecer? A veces, pero muy raro. Muy raro. Correcto. Y, por supuesto. La vesícula mácula y pápula. Las famosas ronchas. Las ronchitas. ¿Dónde aparecen? ¿En qué parte del cuerpo aparecen primero? La pimienta, en la cabeza, cara, tórax. Claro. Puede aparecer también en la boca, ya, en la vulva. En todas partes del cuerpo puede aparecer. Perfecto. Y vamos con el tratamiento, doctor. Primer punto del tratamiento. El antihistamínico, como había comentado usted. El antihistamínico, claro. No rascarse. Atención ahí. La ducha. La ducha, bañarse, claro. Bañarse. Y, por último, tener las uñas. Uñas bien cortas. Cortas. Y limpias. Las recomendaciones, el tratamiento que debemos seguir cuando alguien de la familia presenta la varicela. Para terminar. Y otra cosa importante. No darle corticoides al niño. ¿Por qué razón, doctor? Porque el corticoide, pongamos que de un niño sea más antibiótico, la varicela se enciende, además. Porque el corticoide baja las defensas. El corticoide baja las defensas. La baja de defensas y quizá la poca higiene han sido las causas de que los niños mueran con la enfermedad varicela, como hemos visto en las noticias. Claro, claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado, por habernos explicado acerca de esta enfermedad.